Voy a subir un par de niveles y ahora me invito a Croy. Bueno, pues el sistema estáis viendo que funciona. Me estoy haciendo la proeza de un rato. Llevamos 4 horas de stream y tengo cerca de 20 Eterios. O 30. Lo de level rápido haciendo 70, haciendo lo de transformar el oro en experiencia, no se puede hacer solo. Sí. Yo en no temporada tengo el equipo para auto-elevearme. No necesito que nadie me ayude. Ahora vamos a ponernos aquí el anillo. Ponemos aquí los Nemesis y aquí la Gengu. Subimos un par de niveles y que me invite. Aquí radio recogida. Aquí vida por segundo. Aquí cedes. Y aquí velocidad de movimiento y fuerza. Un consejo para farmear Eterios. Soy jugador solo y no tengo al negro. Paciencia. No se puede decir otra cosa. Y a mí que no me ha caído ni uno solo del monje, soy negrísimo. En los que estamos farmeando nosotros son mierda, eh. Quiero decir, en el sentido de que no son válidos. Ya está, agrodime también, por favor. Ya que no son válidos luego para jugar. Pero haciendo falletas, a mí con el DH me habrán salido, haciendo speed, me habrán salido unos 7 u 8 de nivel alto. Muy cómodos. Y me habrán salido solamente 2 u 3, por ejemplo, de nivel 70. Mariano, ¿tienes vídeo de cómo subir a nivel 70 en un minuto y medio? Búscalo en YouTube. Micro for Fun le veo rápido y tienes un vídeo de cómo subo a nivel 70 y enseño el equipo y enseño todo. De hecho, ni siquiera creo que haga falta el vídeo. Me quiere sonar que en alguna parte del Excel os he dejado lo que es la vida. Conquistas, retos, retos de sed, cosméticos, biógenes. Foto de mi alijo, fallas de desafío. En estos dos está seguro. En las dos primeras listas de revolución está seguro. Pero si no, en alguno de estos lo dejé puesto como el equipo de LBO. No tengo ni puta idea de dónde. Pero 100% que lo dejé puesto. Sería cuestión de googlearlo. El pasto me dice que ponga Lethal Pride y ponga Chain Breaker que da el coste más 3. Compañero, tal y como está ahora mismo, siento decirte que no te puedo ayudar. Necesito que le preguntes a Tora. Si en algún momento desaparece la Tora, le puedes preguntar. Pues lo siento, no puedo decirte otra cosa. Él me confirmó que tal y como yo se lo había dejado funcionaba bien. Al resto, yo cuando la jugué no le puse rabia. Esa espejota de temporada, lo es. Pusieron nuevos ítems, pusieron nuevos ítems durante los próximos tres meses. Luego nos los quitan. ¿What? ¿Cómo subiste tan rápido por el arma? Llevo una gema de alivio que hace que cada bicho que muere me da tantísima experiencia que es ridículo. Vale, vamos a poner las habilidades. A ver qué me pongo. Voy a ponerme menos CD de la carga de caballería. Voy a ponerme reducción de CD. Y voy a ponerme... Que me duren el doble los gritos. Voy a ponerme entonces aquí castigo. Voy a ponerme aquí castigo. Voy a ponerme aquí castigo. Y aquí me pongo también castigo. Y aquí me pongo también castigo. Voy a saltar la canción. Bueno, vamos a ver. Aquí no hay Eterios. Vamos a saltar el siguiente nivel. Y me termino de arreglar la vida. El Resurrected no necesitas jugar en LAN para poder ir en grupo, ¿no? No, van a hacer que podamos jugar sin LAN a través de Battle.net. Vale, vamos a poner las habilidades. Quiero la carga de caballería. Que me dura el doble. Con resistencia. Que dura 3 segundos. Quiero un grito. O una aura. Que me voy a autocastear. Ley del valor. Potenciar la ley. Velocidad de ataque. Puede acumular este 60%. Ahí está. Había una que te da velocidad de movimiento. Eso no tengo en contra de atrás. Aumenta tu máxima vida. Y la de tus aliados. Reduce el... Aumenta tu velocidad de movimiento. La de tus aliados es un 50%. Esta es. Vale, ya tenemos otra de velocidad de movimiento ahí. Aquí tengo una fate a carar. Tenemos. Regeneración. Segundo de reutilización. Vamos a ponernos, yo creo que, ánimo. Que nos da menos CD. ¿Qué más me puedo poner? Que puedo autocastearme. Me puedo autocastear también esto. La piel férrea con relámpago. Que me va a dar un montón más de velocidad de movimiento. Un 60%. Y no sé si me puedo autocastear algo más que me interese. El provocar no sé si me va a dar algo. Regeneración. Creo que no tengo nada más interesante. Me puedo poner entonces una habilidad de salto. Me voy a poner esta para poder moverme cómodo. Entonces tenemos una habilidad de salto. Velocidad de movimiento. Velocidad de movimiento. De hecho, esta quizá me la puedo quitar. Y ponerme en su lugar el provocar. El provocar en realidad no sé si me va a servir de algo. No, no me sirve de nada. Pues entonces me dejo este. Pues creo que ya está. Creo que ya lo tengo montado. Vamos al siguiente mapa. Vamos a ver... Creo que me he puesto el cubo. Lo vamos a revisar ahora. Y si me lo he puesto, a partir de ahí ya lo único que te va a hacer es correr. Revisamos que no hay ateros por el mapa, que no los hay. Estoy en el nivel 3. Vamos a ver si ellos están en el 4. ¿Cómo contacto con el creador de la build? Pues normalmente suele estar por el stream. Se llama Tora. Cuando veas a alguien llamado a Tora por el stream, le puedes decir... No puedo hacer más, compañero. Mientras no esté conectado. ¿Se agrada el vídeo de la build de Ina de esta temporada para el monje? No, lo saqué hace un mes. Vale, vamos para allá. Había una forma de bajarle el CD todavía más al caballo. Si había un ítem que te bajaba el CD a la mitad o que te aumentaba la duración al doble. Este debería ser fácil en cuanto a movilidad. Está a la derecha la salida. Mirad como somos el bicho, eh. Vale, no hay salida, o sea que... Siguiente mapa. En el siguiente mapa ya me vais a ver a tope. Necesito un nivel 56 para cambiarme la runa de esto y ser todavía más rápido. Ojo que están en el 5, es verdad. Pues me deja un nivel sin mirar. No sé si me da tiempo. No pasa nada, estoy al lado. Espero que no salga nada porque tengo 9 segundos. 8. Vale, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No he perdido nada. Me habría cagado en la... Tengo que se venía. Y mira que aparecen 5 etéreos, formado una etérea 5 puntos. Oh, me lo pasaría. Muy bien. Llorando, gritando. Venga, vamos a ello. Se supone que este personaje ahora va a ser... Va a ser guay. Va a tener una movilidad. Si no es el que más movilidad tiene de todos, no va a estar muy lejos. El médico brujo también va a ser la hostia porque al médico brujo le vamos a sacar mucha movilidad. Sigo matando en aura, ¿eh? No, no. O sea, con el pozo ese de que tira espíritu. A ver, no porque eso se desactiva cuando tengo enemigos cerca. Lo suyo sería el pollo. Lo que pasa es que no creo que pueda sacarme el pollo aquí. Manayuma es de nivel 70. Tenemos aquí una caja. Pero mirad cómo se mueve esta mierda, ¿eh? ¿No le da la caja? Sí le da. Realmente este personaje a nivel de movilidad es Dios. El permacaballo es la hostia. Y porque no tengo los días necesarios para el permacaballo. Este, la jingum que lleva, la lleva para no tener ced en el caballo, como estáis comprobando. Y el caballo que dura 3 segundos es la hostia. Pues a esto me dedico, gente. A coger una idea y potenciarla para hacer esto. Para coger y decir ¿Qué condiciones me estás poniendo? Que tengo que sacarme un montón de Eterios. ¿Cuáles son las reglas del juego? Venga, pues vamos a hacer que un bicho se mueva a nivel 1 a esta velocidad y mate a nivel 1 a esta velocidad. Y vamos a sacar tus putos Eterios. Y luego coger y contaroslo. Ya tiene mucho más. Era un platino psico. Vamos a matarlo entero. Cuatro legendarios y cero Eterios. Maravilloso. Luego salen a porrones las almas azules. En leves altos ya, pero tienes que estar equipado para leves altos. ¿Vas a estar aquí teniendo autocasteo? Pusando dos veces el número. No he probado nada. Mira, por ahí acaba de caerle a Krugui un item de médico brujo. De este tengo uno. O sea que en realidad yo he venido aquí teniendo ya uno de este que me ha caído con otra clase. Me faltan dos Eterios y hemos terminado con este personaje. Lo del mago ha sido acojonante, ¿eh? Lo del mago, de hecho, espero poder clipearlo para mostrarlo en el... en el vídeo que voy a hacer, en la miniguía que voy a hacer. Espero acordarme. Lo tendría que quitar esta noche para acordarme de verdad. Voy a ponerte un pose en medio de la pantalla. Cosa que no voy a hacer, pero sí. Es así alegre. ¿Qué build de mago crees que es más OP para herrer en solitario? La que está top 1 en el ranking con varios niveles de falla por delante del resto. Fénix con Eterios y clones. También es la que si buscas en YouTube se llamará Magolag. Por lo bien que funciona. ¿Hay algún promedio de runs de Goblins para las alas? Sí. En torno a 3.000 runs por ala. Más o menos. Tiene un drop del 1%. La build esa del pipero de ese de consola que tenía un anillo que le daba más un millón por ciento del daño o algo de eso. No solo el anillo, pero sí la... Deathsville, sí, sé cuál es. La Deathsville o algo así se llamaba. Esa, esa, esa. Que me preguntaban por ella. Segundo Eterio, gente. Ya tenemos dos Eterios del cruzado. Recuerdo a qué te refieres. Anillos con tres huecos y cosas de esas. Un señor que subió un vídeo a YouTube pasándose una falla 150 en 28 segundos. En consola, por supuesto. Y la gente pidiéndome que hiciera guía de la build. Digo, pero gente, es que no estáis viendo lo que lleva. Llevaba anillos con tres gemas legendarias. Llevaba todas las pasivas del juego y todos los personajes. O sea, realmente, literalmente, la falla se terminaba en 28 segundos porque, claro, que tardaba en llegar de A a B. No tenía más. La Devil Bill se llamaba. Y la gente pidiéndome que hiciera guía de la Devil Bill. Y me digo, pero tú eres tonto. Me acordé de otra realidad en el vídeo de las salas cósmicas. Yo también me acuerdo a veces. Pero luego pienso en JJ y me pongo triste. JJ, te queremos. Una pena que ya no esté con nosotros. La verdad que sí. Te echaremos de menos, JJ. El tema de las salas, para que te das una idea, ahora mismo una cuenta con unas alas que no es legal venderla, pero hay gente que lo hace, vale 300 euros. No creo que sea el momento de venderla. Vamos, no entiendo quién pagaría ahora mismo por unas alas en este juego. Pero en época de bonanza de este juego, 300 euros se han costado las alas. Hablan de trollear. Y mencionan un nombre y la gente... ¿Qué? Que ya pusieron que... Hablan de trollear y mencionan el JJ y empiezan a preguntar ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Nada, gente. Free for JJ. Ya, ya. Ya no está con nosotros. Es verdad. Ya no está con nosotros. Y eso que es vasco, ¿eh? Que todos pensábamos que un vasco no podía... Pero bueno, yo qué sé. Por respeto a él tampoco daremos muchos detalles. JJ, siempre con nosotros, que lo sepas. Yo no te olvido. El de que tiran... El de que tiran en el Exalted. FJJ. Estoy plantándome seriamente a explicarlo porque me da cosilla. Sí. Sí, el trolleo de Valperamid fue idea de... de... de Moe porque es un poco hijo de puta y porque yo soy bastante paquetina o era bastante paquetina haciendo filtros. Ahora soy un poco mejor. Tampoco mucho mejor pero lo suficiente. Cometí un error haciendo el filtro y había una carta que sonaba igual que el Exalted. Y... Dice, no me jodas que se ha pasado, pues. No, JJ no se ha pasado, pues. Cometí un error programando el filtro y una carta sonaba a Exalted. Y a él cuando le cayó me dijo, ¡Ets! Que tengo esto. Entonces, no sé, no sé si no se veía en el filtro que pasaba pero sonaba igual. Me dijo, ¿lo hacemos? Digo, venga. Y entonces hicimos un vídeo donde en un mapa, mapa de mierda que no usa nadie y que no juega nadie, hacíamos que al abrir caja sonara la carta. Y entre mis Exalted, los suyos y la carta, la liamos. Hicimos que la gente creyera que estaba bugeado el mapa y soltaba sin parar. Y nos partimos la caja. Y el tema de JJ, para quien no lo sepa, JJ Donosti es una persona, un señor que es del País Vasco, concretamente creo que este es Donosti, y que se dedicaba a hacer vídeos de Diablo de River Souls. Hace unos años, quizá un par de años, que estaba haciendo vídeos y durante un tiempo lo estaba haciendo. Tiene vídeos muy buenos sobre el lore de Diablo. Bueno, pues, hace cosa de nueve meses o así de, por alguna razón, desapareció. Y luego más tarde, se pronunció que era simplemente que estaba trabajando fuera de España y no tenía ordenador para hacer vídeos. No tenía más. Pero la gente no le seguía lo suficiente como para enterarse de eso que él lo había dicho. Y venían a preguntarme a mí todos los días, varias veces. Bueno, pues, llegó un punto que me cansé de contestar siempre lo mismo. JJ, pues, me ha dejado hacer vídeos y puntos, sin mucha más explicación. Y un día, se me ocurrió por tomarle el pelo a alguien decir que JJ había fallecido. Bueno, pues, no me acordé de editar el stream y cuando lo resubí en los comentarios. ¿Es verdad lo de JJ? ¿De verdad le ha pasado eso a JJ? ¿Es verdad que ha pasado eso con JJ? ¿Qué ha pasado con JJ? Y ya la cagamos. La cagamos porque la gente preguntando y preguntando y preguntando y qué ha sido de JJ y cómo puedes decir ese JJ. Y verás todo el día que vuelva JJ. Igual te hace algo y todo. Lo único que yo sé de él es que la única vez que habla con nosotros estaba trabajando en un extranjero y simplemente, pues, no era compatible trabajar en un extranjero con hacer vídeos de diablo. ¿Dónde sale la zeta de trigger de aso que de spell when you use a skill? Con ítems de... Mira, party goblin. Espero que estéis aquí. Otro etéreo. Con... Sí, con ítems velados. ¿Es el que me falta? No, es el que ya tenía. Te he pedido. Ya me he tocado a mí. Ahora es culpa mía que sea un paquetín haciendo filtros. Tal cual. Que sepas muy que te echo de menos. Ayer estuve un montón de tiempo preguntando por ti y esperándote. A ver si... Si me redimía y te animabas. Pero bueno. Yo... Aquí. Yo a ti te llevo la teta derecha. Que sepas que esa es muy exclusiva, ¿eh? La compartes solo con tres personas. Estás cudo con... Con Bilal. Pues me dio casi ya porque había gente que se lo... Claro, como no tenía el contexto solo sabían que yo en un vídeo lo había dicho. Y jolín. Me dio penilla porque... Un poco turbio. ¿Qué tal mapea esta mierda? Mapea bien, ¿no? Va bien la cosa. Buena velocidad de movimiento, buena limpieza, buen todo. Bueno, muy bueno. Y tiene algo que deciros. 500.000 millones de oídos que estáis ahí. Disparadime, ¿eh? ¿Verde? Superverde. Multipasse. No como esto, pobre per. Que va con el pobre nigromante a su ritmo. Ya estaría. Ya no queda nada más. Me fui al salón a ver una peli cuando dije que lo dejaba. Así que ni intención ni pollas. No me enteré nada. Está bueno. En Diablo 3 no se puede poner y dejar el mapa superpuesto como en Poe. No. Lo siento, pero no. Las croquetas Géminis. ¿Cómo están mis croquetas Géminis? Deu. Chicos, dejo el colibre. Max, te queremos. Tengo que cambiar este. Lo ves, es un peliculón. Vale, relámpago creo que ya está. Creo que ya lo tenemos totalmente montado. Volvemos a poner los autocasteos. Luego el peliculón y el quinto elemento lo es. Lo es, lo es, lo es. Bruce Willis, gran actor, mejor persona. Por lo menos para mí cuando era así chiquitín 10 de 10 me caía muy bien el tío. ¿Cuál fue la primera película de Bruce Willis que te recuerdas? The Kid, el niño. Buaa, buaa, llame a la buaambulancia. Yo no había visto la Fungle Cristal todavía cuando era pequeño. Luego más tarde evidentemente Die Hard. Creo que realmente, ahora corregirme si me equivoco, pero creo que empezó como actor de series. Creo que la primera papel fue en Luz de Luna, puede ser? Yo no te lo voy a discutir, no lo sé. Ni idea. Estoy pensando que podríamos saber mejor a la build poniéndole también un amuleto de los que dublan en la duración de los pilones, porque eso a nivel de mapeo es la hostia. Llevar un electrificar al doble de tiempo o un velocidad al doble de tiempo habría sido la hostia. Esta build es mejorable, esto que yo le he puesto es lo minimalista, pero a nivel de utilidad ese amuleto habría tenido cabida, habría sido justificable llevar ese amuleto. Ahora quiero ver la peli, maldito Nico, de nada. Disculpa Nico, duda de novato que empiezo en Diablo 3. ¿Por qué las estadísticas de los objetos? Algunas tienen un rombo o texto naranja. El texto naranja es porque es el item legendario. Si el rombo, el rombo lo tienen todos aquellos cuya habilidad es extraíble al cubo. Si el rombo está relleno, ya tienes la habilidad extraída al cubo. Si el rombo está vacío, no la tienes. Tienes un vídeo explicando de mi novia de aquel momento en YouTube, que es uno de los poquitos vídeos que han sobrevivido de gente que no soy yo haciendo un vídeo tutorial. Vale la pena verlo, es una persona muerta de vergüenza intentando explicaros un concepto muy básico y sufriendo por ello. ¿Qué son los objetos etéreos? El nuevo tier de ítems que tiene Diablo de Reaper of Souls. ¿Cómo va el farmeo? Pues sorprendentemente rápido. Me he cargado ya varias clases. Tengo 30k para la guilde, pues me la guardo. Pues de hecho, creo que tenemos 5 o 6 plazas. Es probable que mañana habrá plazas. No me funciona tu web, débil. ¿Podrías pasarme cuando ustedes puedan el pod de la dezaura, por favor? ¿Cómo que no te funciona? Si está ahí, funciona perfectamente. Me he metido hace 3 minutos y funcionaba. Si no te vas, sí, podemos buscarte el pod, pero vamos, no debería darte problemas. ¿Qué más se llama el vídeo? Pues no lo sé. El rombito, no lo sé. Estaré en mis primeros pasos o en conceptos básicos o algo así. ¿Qué build tienes? Porque revientas siendo un Tormento 6. Tengo una build de leveo que consiste en hacer daño con este pantalón, con el pantalón del precio de la muerte. Witch ocultista de saura. Ahí lo tienes. Disfrútalo. Ahora después os publicaré los 2 o 3 pastings que me faltan. Que os debo alguno. Tengo hambre. Tengo hambre. Un gelatinoso. No sé quién está en la falla, pero entra rápido. ¿Y otro etéreo? ¿Mangual? Pues creo que ya está. Creo que ya hemos terminado también con este personaje. ¡Gy, yy, 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 yy! ¡Hala! Otro cerrado. Toma por culo. Ya tenemos todos los enteros del cruzado. Me quedo en el puto renoje de mierda de Blizzard. Me he dejado un huevo de materiales para salir a la turras. Lo consigo y la siguiente falla que me hago me cae. Bueno, pues ya tenemos todos los del bárbaro, todos los del cruzado, todos los del mago, todos los del nigromante y todos los del demon hunter. Siguiente personaje, médico brujo. ¿Pero las armas etéreo no te sale todo a nivel 11? Sí. Así es. Las armas etéreo me están saliendo todas a nivel 11. ¡Suscríbete!